Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life. Como sabes, venimos viendo todas las áreas de nuestra vida, poniéndolas en orden, porque es la manera en que vamos a poder disfrutar de una vida en abundancia. Yo quiero que entiendas que cualquier área de tu vida que no está en orden es un área que está vulnerable a los ataques de Satanás. Y Satanás va a entrar a través de esa área para tratar de desestabilizar todas las demás. Es por eso que es importante que estemos mirando cómo están las áreas de nuestra vida y haciendo los ajustes necesarios para que esas áreas estén bien, en forma, en pie. Y de esa manera nosotros no estemos vulnerables ante los ataques del enemigo, más bien estemos disfrutando y bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Ya hemos visto las primeras cuatro áreas de nuestra vida, que quiero recordarlas en el día de hoy. ¿Cuáles son las cinco áreas de nuestra vida? El primer área es el área espiritual. El segundo es el área relacional. El tercero es nuestro área físico. El cuarto es nuestro área profesional. Y nuestro quinta área es nuestra área ministerial. Yo te animo a que si no has oído esta prédica, esta serie, vayas por favor a nuestra aplicación iPhone, Android, nuestro canal de YouTube, nuestra página web. Y ahí vas a encontrar todas las prédicas pasadas. Y también te animo a ti que has oído toda esta serie, a que sea una serie que tú estás repasando a lo largo de tu vida. Ya que si tú te mantienes aplicando todo lo que esta serie explica, tu vida va a avanzar continuamente hacia la bendición de Dios. Pero venimos viendo y hablando de nuestra área ministerial. ¿Qué es nuestra área ministerial? Pues es nuestra función dentro del reino de Dios. Di reino de Dios. ¿Por qué es importante entender que es reino de Dios? Porque es un reino. Él es rey y nosotros somos sus súbditos. Y eso quiere decir que como súbditos nosotros somos siervos suyos y que por lo tanto tenemos un lugar de servicio. En eso consiste nuestro ministerio. Jesús en el evangelio, en los evangelios, anunciaba lo que él estaba trayendo justamente a la tierra. ¿Y era qué? La venida del reino de los cielos. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, Desde entonces comenzó Jesús a predicar, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Era de todo lo que predicaba Jesús. Jesús nada más tuvo una serie a lo largo de todo su ministerio. La serie de él se titulaba El reino de los cielos. Cuando uno va a mirar los diferentes evangelios, se da cuenta que Jesús predicaba sobre el reino de los cielos. Al siguiente día predicaba sobre el reino de los cielos. Al mes siguiente predicaba sobre el reino de los cielos. Dos años más adelante los discípulos decían, Bueno, ¿y de qué va a predicar Jesús hoy? Entonces decían, no, parece que el reino de los cielos. Era todo acerca del reino de los cielos. ¿Y por qué él anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca? Muy sencillo. Porque a causa del pecado, el ser humano se apartó de Dios y de su reino. Fue lo que perdimos, estar en el reino de Dios a causa del pecado. Pero quiero hoy explicarlo de una manera muchísimo más sencilla de entender. Mira, Dios a nosotros nos creó para amarnos. Y para poder practicar ese amor, él nos hizo parte de su reino. Nos permitió vivir en su reino. Pero imaginemos por un momento que el reino de Dios es un castillo. En otras palabras, Dios nos crea y nos permite vivir dentro de ese castillo donde está él y todo su amor. Pero para que sea realmente amor, tiene que haber también algo. Una condición. Tiene que haber libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Porque lo contrario del amor es el control. Entonces, para que haya amor, tiene que haber libertad. ¿Qué libertad? La libertad de elección. Poder elegir. Que los que estaban adentro del reino, adentro de este castillo, pudieran elegir estar adentro o estar afuera. Porque si no, no serían hijos. ¿Qué seríamos? Esclavos. Si la única opción que nosotros hubiéramos tenido es vivir o habitar dentro de ese castillo, no hubiéramos sido hijos amados, sino hubiéramos sido esclavos secuestrados. Por eso el Señor a ese castillo le puso una puerta. A través de la cual, por elección, nosotros podíamos decidir o quedarnos adentro o salir. ¿Cuál es esa puerta? El pecado. El pecado. Y por esa razón el Señor puso ese árbol y le dice al hombre, mira, puedes comer de todos los demás árboles. Pero el día que tú comas de este árbol, está la puerta a través de la cual tú te saldrás de mi reino. El fruto prohibido que todos conocemos muy bien. Y lastimosamente, el ser humano hizo uso de esta puerta al pecar. Y se salió del reino de los cielos. Ahora, Dios por amor, porque Dios es puro amor, Dios es amor, Él volvió a poner otra puerta. Una puerta a través de la cual nosotros podemos volver a entrar. El ser humano ya fue, ya está fuera del reino por decidir pecar. Pero ahora el Señor dijo, voy a poner una puerta para que todo el que quiera entrar pueda volver a entrar. ¿Cuál es esa puerta? Jesús. Y la palabra lo dice en Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús acá está hablando y dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús acá nos está dejando saber que Él es la puerta que el Padre puso para que nosotros podamos volver a entrar al reino de los cielos. De donde a causa del pecado nosotros fuimos expulsados. O más bien decidimos, tomamos la opción, elegimos el estar afuera. Ahora, ¿cuál fue el costo de construir esta puerta? Fue bien costosa. Fue la vida de Jesús. Jesús entregó su vida en amor por nosotros, en amor a nosotros. Porque la única manera de construir esta puerta, la única manera de construir de una manera justa, era que alguien pagara el precio del pecado. El precio del pecado era la muerte. Jesús murió para que fuera justo que tú y yo viviéramos. Pero por eso es importante, otra palabra que también nos habla a nosotros, Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17. Yo lo leía que decía, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse. ¿Qué fue la primera que Él dijo? Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos está cerca. O sea, Él nos habló del reino, pero también nos habló del arrepentimiento. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse aquellos que quieran entrar. El arrepentimiento es la manera como nosotros abrimos la puerta y decidimos caminar a ella. Solamente hay un camino al Padre, que es Jesús. Pero solamente hay un camino a Jesús, que es el arrepentimiento. Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Pero la forma como ustedes acceden a esta puerta es, arrepiéntanse. Aquellos que quieren entrar, pues lógicamente tienen que decidir dejar de estar afuera. Es otra lección. Si tú quieres estar adentro, ¿qué tienes que dejar? De estar afuera. Es así de sencillo. Tomar la lección de estar adentro es tomar la lección de dejar de estar afuera. ¿Y qué significaba dejar de estar afuera? Pues dejar de pecar. Dejar de vivir de manera independiente a Dios. Dejar de vivir haciendo nuestra voluntad. Es decidir dejar de estar afuera para ahora estar adentro. ¿Y qué hay adentro? El reino de los cielos. Donde está lógicamente nuestro Rey, que es Dios, con todo su amor. Estar adentro es decidir corresponder al amor de Dios. Ahora, ¿cómo correspondemos al amor de Dios? Jesús también lo dijo. El que me ama es el que obedece mis mandamientos. La obediencia es la manera como nosotros le correspondemos a Dios, a su amor. El amor que Él tiene por nosotros. Pero al igual que todo reino, todo reino, pues lógicamente hay un Rey y está la autoridad de dicho Rey. Por lo tanto, el estar adentro es tomar nosotros la decisión de que nosotros nos vamos a sujetar a ese Rey. Que nosotros vamos a respetar su autoridad. Y que vamos a asumir nuestra responsabilidad como siervos de este nuevo reino. Ahora, ¿por qué entonces es importante arrepentirnos? Porque arrepentirnos es dejar el pecado. Es dejar de estar afuera a través de Jesús, que es la puerta, para ahora volver a Dios. Y eso significa que ahora estamos adentro. ¿Cómo se sabe si una persona está adentro o afuera? Muy sencillo, si se ha arrepentido. Si todavía está en el pecado, pues lógicamente se mantiene afuera. Esa persona no ha decidido entrar al reino, está todavía afuera. Pero si está adentro, entonces esa persona ya no debe estar practicando, ¿qué? El pecado. Ahora, la palabra lo dice en 1 Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. ¿Y qué es la justicia? Pues lógicamente el que cumple los mandamientos de Dios. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. La manera como sabemos, si nosotros pertenecemos al reino de Dios, es si nosotros estamos sujetos a las leyes de nuestro rey. Si nosotros nos hemos sujetado a nuestro rey. Pero si nosotros decimos estar adentro, pero todavía vivimos como los que están afuera, pues déjame decirte que tú no te has arrepentido. Por lo tanto, tú no estás adentro. Cuando vamos a mirar en la palabra de Dios en Génesis, que se nos habla del fruto prohibido, nos dice que era el árbol del conocimiento de el bien y del mal. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? Discernimiento. Discernimiento es diferenciar entre el bien y el mal. Antes de que el hombre pecara, ¿quién decidía lo que era bueno y lo que era malo? Dios. En el momento en que se come de este fruto, a partir de ese momento, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? El hombre. Independiente de lo que Dios esté diciendo. Y creo que todos nosotros hemos escuchado decir, y seguramente alguna vez antes de que nuestro corazón le perteneciera a Cristo, lo dijimos, a alguien de pronto decir, no es que eso para mí no es pecado. Claro, no importaba lo que Dios dijera, lo importante era lo que nosotros decidíamos. Nosotros decidíamos qué era bueno y qué era malo. Y es en el mundo donde vivimos. En ese mundo donde vivimos, cada persona decide lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando alguien dice que algo es bueno y tú le dices que es malo, entonces eso nos están diciendo a nosotros que es persecución. Que tú estás perseguiendo a la persona, que tú lo estás juzgando. Eso es justamente lo que vivimos. Porque nosotros decidimos como hombres no vivir sujetos a una autoridad mayor, sino que ahora decidimos ser nuestra propia autoridad. Ya no importa lo que Dios diga. Lo importante es lo que yo decida. Yo decido si es bueno o es malo. Eso es este mundo que lógicamente está fuera del reino de los cielos. Pero cuando el Señor viene con todo el reino, nuevamente nos está llamando, nos está diciendo, ¿quién quiere ser parte de este reino? En otras palabras, ¿quién quiere sujetarse voluntariamente para ya no decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino más bien aceptar lo que el rey está diciendo? Dios decide que es bueno, Dios decide que es malo. En el momento en que tú entras al reino de los cielos, tú renuncias a tu propio discernimiento y adquieres el discernimiento de Dios. Tú dices, yo ya no voy a decidir que es bueno, ya no voy a decidir que es malo. Ahora, lo que Dios dice que es bueno es bueno, lo que Dios dice que es malo es malo, aunque yo no lo entienda. Porque no es necesario entender para obedecer. Eso es justamente el arrepentimiento. Arrepentimiento es de decidir que tú no vas a decidir, bueno, es tomar la decisión de que tú no vas a ser el quien decide que es bueno y que es malo, que más bien lo va a decidir Dios y tú te vas a sujetar a él, porque él es tu rey y tú eres súbdito del rey, ya no vas a vivir bajo tus leyes, vas a vivir bajo las leyes de él. Tú adquieres las leyes de él como tus propias leyes. En eso consiste justamente el arrepentimiento. El que se arrepiente vive lógicamente para Dios. Cuando nos arrepentimos, vivimos lógicamente para Dios como hijos. Esa es nuestra identidad. Todo el que nace de nuevo, porque ahora es salvo, porque se arrepentió de sus pecados, porque le ha entregado todo su corazón a Jesús, pues en ese momento él nace como un hijo de Dios. Y esa es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios, pero también nacemos como siervos. Esa es nuestra función dentro del reino. Tú no solamente eres un hijo de Dios, tú también eres un siervo de Dios. Ser hijo de Dios es tu identidad, pero ser un siervo de Dios es tu función dentro del reino. Yo recuerdo cuando terminé la universidad que mi primer trabajo fue trabajar en la oficina de mi papá. Era la oficina de él. ¿Quién era el jefe? Mi papá. Ahora yo trabajando en la oficina, pues seguía siendo su hijo. Pero ya no solamente era su hijo, ahora también era su empleado. Era un empleado de su oficina. Y eso significaba que a pesar de ser hijo, yo había asumido ciertas responsabilidades como empleado de la oficina. Ahora, eso a mí no me hacía no ser hijo. Pero el ser hijo tampoco debería interferir con el yo cumplir con mis responsabilidades de empleado. Bueno, tú eres un hijo de Dios, esa es tu identidad, pero también eres un siervo del reino de los cielos y esa es tu función. Y ser siervo no te hace no ser hijo, pero ser hijo tampoco te exime de tener que cumplir con tus responsabilidades como siervo. ¿Para qué te digo todo esto? Para que entiendas que tú eres un siervo de Dios. Esa es tu función dentro del reino de los cielos. Y tu ministerio tiene que ver con cumplir con tu responsabilidad de siervo dentro del reino de los cielos. Por lo tanto, tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia es la manera como el reino de los cielos se expande acá en la tierra. Tu ministerio es cumplir con tu responsabilidad como siervo. Ahora, un cristiano que no cumple con su ministerio es un hijo de Dios que es mal siervo. Eso es como si yo, habiendo entrado a trabajar en la oficina de mi papá, yo hubiera decidido no trabajar. Yo hubiera ido allá todos los días a hacer lo que yo quisiera, pues eso a mí me hubiera hecho ser un pésimo empleado. A pesar de que era hijo, me hubiera hecho el peor de los empleados. Pero también recuerda que el Señor nos advierte que en su venida, Él nos va a pedir cuentas. Y constantemente Jesús nos recordó que Él venía. Que Él iba a volver. Y que en el momento que volviera, Él nos iba a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y que de acuerdo a lo que nosotros hubiéramos hecho, mientras que Él volvía, nosotros íbamos a poder escuchar de su boca dos cosas. La primera de ellas quedó registrada en Mateo capítulo 25, versículo 23. Y nos dice, la primera de ellas. El Señor vuelve y dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Lógicamente el Señor aquí le va a decir esto. Al que cuando Él venga, lo encuentre cumpliendo con su ministerio. Independiente del ministerio que tú tengas. Porque yo quiero que entiendas que en el reino de los cielos, no hay ministerios que son más importantes que otros. No. Algo que tú podrías llamar como, no, pero es que a mí simplemente me toca abrir la puerta. Eso es grande en el reino de los cielos. Eso es grande en el reino de los cielos. Recuerda que Jesús pasó por todo tipo de servicio y ministerio. Y Él nunca lo llamó poco. Para Él no era más importante sanar a los enfermos que lavar los pies de sus discípulos. El Señor nunca llamó una oportunidad de servicio como algo indignante o como algo poco. Él lo llevó a cabo con el mayor gozo. Bueno, nos damos cuenta que aquel que el Señor encuentre cumpliendo con su ministerio, pues lógicamente lo va a felicitar. Le va a decir, siervo bueno, siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y nos va a decir, ven y comparte la felicidad de tu señora. Qué rico que cuando el Señor venga, nos llame a compartir su felicidad o no. Pero, ¿qué le va a pasar a aquel que cuando el Señor venga, le diga, no, mira, yo nunca desarrollé mi ministerio porque es que no, es que en la iglesia no me dieron oportunidades. Es que yo nunca me pude sujetar a ese pastor o a esa autoridad. No, no, es que tú me llamaste a la alabanza, pero ese líder de la alabanza es muy gordo. Cuando tú le digas todo ese tipo de disculpas, el Señor nos dice también su respuesta. La encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 26. Nos dice, siervo malo y perezoso. Él no va a decir, llámame a José y va a llamar la atención de José. Y José, ¿qué pasó esa comedia de empanadas? Usted me lo ahuyentó. No, él te va a llamar a ti a cuentas y te va a decir, mira, ¿sabes qué? El único responsable de no haber cumplido con tu ministerio eres tú. Deja de culpar el no cumplir con tu ministerio en las demás personas. Porque es tu responsabilidad con el rey. Tú no le sirves a tu pastor, tú no le sirves a tu líder, tú le sirves al rey de reyes. Y cuando tú dejas de servir, tú dejas de obedecerle a él, no al pastor, no al líder, a él. Y mira lo que nos dice después en el versículo 3, te dice, Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La pregunta es, si Dios viniera hoy, ¿qué te diría a ti? ¿Te felicitaría por estar cumpliendo con tu ministerio? O lastimosamente, tendría que llamarte la atención. Recibirías un regaño de parte de él, por haber sido malo y por haber sido perezoso. Mira, servir en el ministerio no es una elección. No es si te gusta o no te gusta, no es si quieres o no quieres, no. Es un tema de si le obedeces a Dios o no le obedeces. Es un tema de obediencia o rebeldía. Porque a todos los que el Señor nos salvó, y si tú eres salvo, tú entras dentro de esa categoría. A todos los que Dios nos salvó, el Señor de manera estratégica nos puso en una iglesia para que nosotros cumplamos nuestro propósito en dicha iglesia. Y ese propósito tiene que ver con qué? Con tu ministerio. Con tu ministerio. Hace ocho días hablábamos de cómo crecer en el ministerio. Y nos dábamos cuenta que es responsabilidad de cada uno de nosotros, que nunca vamos a poder culpar a otra persona el hecho de que nosotros no hayamos crecido en nuestro ministerio, el hecho de que nosotros hayamos más bien tomado todo ese potencial, lo hayamos desperdizado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que, o eres obediente, o eres rebelde. Pero tampoco, pero también es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios no solamente nos dice lo que nosotros debemos hacer, sino que también nos dice la manera en que nosotros debemos hacerlo. O sea, no solamente cumplir con tu ministerio, sino la manera en que tú cumples con tu ministerio. La manera en que tú haces las cosas también es importante. No es solo lo que haces, sino la forma en que tú lo haces. Y por eso en el día de hoy te quiero hablar sobre la actitud. Di actitud. Te quiero hablar de la actitud que debe tener un siervo de Dios. Ahora, ¿qué es actitud? Actitud tiene que ver con tu modo de ser. Tiene que ver con tu comportamiento. Tiene que ver con la forma en la que tú sirves y con la forma en la que tú haces todas las cosas. En semanas pasadas hablábamos de cómo identificar nuestro ministerio. Nuestro ministerio se identifica por medio de nosotros mirar nuestra aptitud. Di aptitud. ¿Ves la diferencia? Actitud, aptitud. Aptitud es aquello que tú haces bien. Tiene que ver con tus dones, talentos, tu pasión y tu experiencia. Todo esto a ti te ayuda a identificar cuál es tu ministerio. Pero la forma en la que tú sirves tiene que ver con tu actitud. No solamente es aptitud. También métele actitud. Y la actitud es importante para Dios. Porque afecta lo que tú produces. Ahora, tú no decides tu aptitud. Porque lo cierto es que nadie acá tuvo la oportunidad de decir, bueno, Señor, yo quiero los dones que yo quiero tener. Es, quiero cantar bien. Quiero ser bonito. Quiero predicar bien. No, es algo que Dios decidió y nos puso a nosotros. Pero la actitud sí depende de ti. Tú eliges. Tú la puedes elegir, lógicamente, sujetándote a Dios como todo. Toda elección. Tú lo puedes hacer en sujeción a Dios o en rebeldía. Porque la actitud es la forma como tú decides servir a Dios. Y es importante para Dios. Y ¿sabes por qué es importante? Porque afecta lo que tú produces. Tu esfuerzo se ve afectado o beneficiado por la actitud con la cual tú lo llevas a cabo. Y mira lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Nos dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Este debería ser el versículo favorito de los esposos, ¿no? Apréndanselo. Y póngalo en la cocina. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, dice el Señor. No, mentiras. Y también las mujeres, díganle a los esposos porque los esposos a veces también son quejetas y contendientes. ¿No es cierto? No tanto, pero José, no se meta en problemas. Tiene a su esposa al lado. ¿Sí? Pero háganlo todo sin quejas ni contiendas. Es pura fama lo que le arman a las mujeres. Las mujeres casi no se quejan, ¿no es cierto? Sí, no. Eso es pura, pura, pura. Uno ver a una mujer quejarse, eso no ocurre. Eso son los hombres más buenos. Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. ¿Ustedes se dan cuenta que el hacerlo sin quejas y contiendas es lo que nosotros nos hace intachables y puros? Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. O sea, tu brillar se ve afectado por tu actitud. Tú puedes ser brillante, puedes tener todos los dones, puedes tener toda la habilidad, puedes tener toda la experiencia. Pero si tú tienes una mala actitud, tú pierdes tu brillo. ¿Recuerdan lo que Jesús nos dijo? Que nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Pierde todo lo bueno que tenía la sal con su sabor. Pero la actitud es el sabor que tú tienes. Si tú tienes una mala actitud, no importa lo bueno que tú puedas hacer, tú ya perdiste todo tu sabor. Ya no sirves. Miren, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento porque tienen una buena actitud. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho. Pero miren esa parte de no haber corrido ni trabajado en vano. Una mala actitud hace que tu trabajo y tu esfuerzo haya sido en vano. Con una mala actitud tú te tiras todo tu esfuerzo. Todo tu esfuerzo. Es que, nada más ponte en una situación, tú llamas a un amigo a que te invite, tú llamas a un amigo y le invitas a que te ayude a hacer un trasteo. Eso es lo que pone a prueba toda amistad. Tú quieres conocer los buenos amigos, invítalos a un trasteo. Esa es la prueba mayor contra la amistad o no. No hay plan más aburridor que un trasteo. Es ahí donde se prueban las amistades. Eso de que los amigos se conocen las buenas y las malas, no. En los trasteos es que se conocen los amigos. Pero resulta que llega un amigo tuyo, oiga, y llega hasta con camión y todo. Pero todo el trasteo se la pasa quejándose. Ah, yo acá ayudando a trastear todas estas cosas. No, esta vaina está pesada. No, quejarte era. No, es que yo acá vine y lo ayudara a usted. No, pero es que quejarte era. Y se la pasa quejándose todo el tiempo. Al final, cuando ese amigo se va, tú dices, oiga, estoy agradecido con este amigo. Tú dices, ¿cuál camión, cuál nada? O sea, usted hizo las cosas más aburridoras. Haces que el trabajo haya sido en vano. Tú pudiste haber llegado, puede ser el más musculoso que haya llegado allá con el camión y con todo. Pero una mala actitud hace que tú pierdas tu brillo. La actitud es supremamente importante. Porque una mala actitud hace que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo sea en vano. Y la mayoría de los despidos en circunstancias normales en una empresa, no es por falta de aptitud, sino por una mala actitud. Normalmente la actitud se le tiene paciencia. Déjelo que él va a aprender. Pero la mala actitud, una persona que daña el ambiente de trabajo, una persona que le daña el ambiente de trabajo a los demás compañeros, es una persona que quiere saclar. A ese no se le tiene paciencia. La actitud es supremamente importante. Porque el más apto con una mala actitud es un dolor de cabeza para el cuerpo. O no es así. Es un dolor de cabeza. Nada más piensa en tu trabajo aquella persona que tiene una pésima actitud, pero que es excelente en su trabajo. ¿No es un dolor de cabeza? Cuando él se enferma, ¿no es como que todo el mundo descansa? Hoy se está cayendo en la empresa, pero contentos, nos caemos contentos porque ese tipo no vino. Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. No es solamente ser apto, es hacerlo con gozo, con alegría. Recuerda que el Señor dice que Él ama al dador. Alegre. En otras palabras, el que da de mala gana, el Señor dice, ¡ay no! Vaya y resuelva su actitud y después lo trae. La forma en que lo hacemos para el Señor es importante. Porque el más apto con una pésima actitud es un dolor de cabeza para el cuerpo. Y hoy te quiero hablar a ti sobre siete características que debe tener una buena actitud de un siervo. Algunos están pensando, ¿cómo así está la introducción? Sí. Bienvenido a la introducción. Y son siete. No, no, no va a cortar al tercero. Siete. Así que si quieres pon pausa y vaya por crispetas. Bueno. Bueno, la primera característica que tiene un siervo, debe tener un buen siervo en cuanto a su actitud es, está siempre disponible para servir. Está siempre disponible para servir. Ahora, ¿cuál es el lema de los Boy Scouts? Siempre listos. Be prepared. Increíble que nada más se lo sabía Lula. Una mujer. ¿Tú eras Girl Scout o qué? Bueno, el lema de los Boy Scouts es siempre listo. Be prepared. Como siervos de Dios, nosotros siempre tenemos que estar disponibles cuando Dios nos llama. Ahora, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa cuando Dios interrumpe tu agenda? ¿Qué pasa cuando Dios deshace tus planes? ¿Puede Él contar contigo? ¿O eres tú el que le dices a Dios cuándo y cómo? Y eres celoso con tu agenda. Mira, hay varios que cuando, no importa lo que estén haciendo. Pueden estar de vacaciones, pueden estar de cita con la esposa, pueden estar en lo que sea. Y les suena el celular y es el jefe y callan todo el mundo. Es el jefe. El jefe frena todo, ¿no es cierto? Cuando llama tu celular. Pero cuando Dios los llama es como que, a ver Señor, te lo advertí. Domingos cada tres semanas entre 10 y 11 de la mañana. ¿Oye domingo? ¿Oye domingo Señor? ¿Oye domingo? Y como que Dios es disculpándose como, no, pero es que te necesitaba hoy. No, no Señor, cada tres semanas, ya te dije que mi servicio es cada tres semanas entre 10 y 11 de la mañana. No se me extienda. Triste. Pero eso también hace una evidencia de quién es tu Señor y quién no es tu Señor. Parece que le temes más a tu jefe que a Dios. Y debe ser que conoces más a tu jefe que a Dios. Porque uno le teme a lo que conoce. No a lo que desconoce. Pero el siervo de Dios debe tener claridad de que no hay nada más importante que atender a la llamada de su Señor. Y por eso es de que se levantan los domingos todos los días. Está atento a las instrucciones de Dios para responder ante ellas. Siempre está listo. Siempre está preparado. Cuando Dios lo necesita, Él responde. Esa es la primera característica. Esa es la primera actitud que tú tienes como siervo de Dios. Siempre estar listo. Amén. Como se dan cuenta, los puntos no son tan largos para aquellos que fueron por crispetas. Bueno, punto número dos. La actitud del siervo es que presta atención a las necesidades. Está atento de cuáles son las necesidades. No solamente está mirando cuál es mi responsabilidad, sino cuáles son las necesidades de casa. Una persona con una pésima actitud es el que entra a su ministerio y ve necesidades por ahí. Se está cayendo la casa y está diciendo, ese no es mi ministerio. Y sigue derecho. Porque Él nada más está atento a lo que a Él le corresponde. Él no está atento a las necesidades de la casa. Ahora, ¿entiende algo? La actitud nuestra debe ser de no solamente estar pendiente de lo que a nosotros nos gusta. Estar sensible a las necesidades, en lo que se nos necesita. La palabra nos dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Entonces, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos la oportunidad. Una actitud correcta es estar en búsqueda de oportunidades para servir. No solamente es que es lo que a mí me corresponde, sino dónde se me necesita. Dónde puedo ser yo útil. Dónde puedo resolver necesidades. A mí me encanta Jesús, porque Él es el ejemplo perfecto de todo. Y como siendo Dios, estamos hablando que siendo el dueño del letrero. Jamás, jamás le dijo no a una necesidad que Él podía solucionar. Jamás le dijo no a una necesidad que Él podía solucionar. Él solucionó todo lo que Él vio que podía solucionar. A Jesús lo podemos ver, por ejemplo, encargándose de los niños. Aquellas personas que de pronto ven una necesidad de inglés infantil y dicen, no, es que a mí los niños no me gustan. Ya tengo suficiente con tenerlos de lunes a viernes acá en la casa o a sábado y ya el domingo que me los cuide otro. Porque Jesús estuvo en una iglesia infantil. Él no dijo, deje que los niños vengan a mí. No fue el que le impuso las manos a los niños. No se le ve jugando con los niños. Él se encargó de los niños. Cuando Él vio una necesidad, Él no lo oyó. Él vino y solucionó. Nos damos cuenta que Jesús sirvió a los enfermos. Sin máscara, sin hand sanitizer, sin ponerse el traje de astronauta, la tapa de la olla en la cabeza. Sin nada de eso. Jesús hizo el desayuno. O acaso cuando los discípulos estaban pescando y llegaron a la orilla, Jesús no les tenía listo ya su pescadito. No, Él no llegó como que pena, pero es que parte de mí, el Señor me llamó a morir en la cruz. ¿Hacer desayuno? Háganlo ustedes. Sirvió haciendo el desayuno. Pero lo que más me gusta es cuando Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué me encanta esto? Porque ese era justamente el trabajo más bajo que podía llevar a cabo un siervo. Era lo más humillante que podía llegar a ser un siervo. ¿Por qué razón? Recuerda que estamos hablando de tiempos de Jesús en donde el medio de transporte era el dos patas. Todo el mundo andaba a pie donde no eran calles pavimentadas, sino calles destapadas, donde no había alcantarillado, sino la misma calle, era la alcantarilla, donde otras personas pasaban con sus animales, donde la gente hacía sus necesidades y los animales hacían sus necesidades en el piso. En otras palabras, cuando una persona iba a entrar a una casa, lo más sucio que tenía esa persona, pero lo más sucio, lo más sucio, sin exclusión de lo que estás pensando en este momento, lo más sucio que tenía esa persona era los pies. Porque esa persona tenía en sus pies excremento de todo menos de él. Así que cuando la persona se sentaba con, mira, antes de entrar a mi casa toca lavarte los pies. En ese momento no solamente era un servicio para la persona, era un servicio para la casa. Así que aquellas personas que tenían dinero, pues tenían contratado un siervo que lavaba los pies de todos los invitados. Y lógicamente es su señor. Pero el siervo que estaba a cargo de lavar los pies, él miraba al que está encargado de barrer y decía, yo quiero este ascenso. Para él, barrer la casa era un ascenso. Porque no había nada debajo de lavar los pies. Y yo me imagino en la última cena, cuando el señor llama a sus discípulos y todos, oigan, no llegó el chino de lavar los pies. No, que no le dejaron salir por el coronavirus. Me imagino algo así, por ejemplo, llegó Jesús y dijo, no hay ningún problema, ¿dónde hay una toalla? Y él trajo de pronto en ese momento la vasija para lavar los pies y empieza a lavar los. Y por eso Pedro, cuando se lo va a lavar, llega y dice, de ninguna manera tú no vas a lavar los pies. A mí, ¿cómo te ocurre? Tú eres el señor, el dueño del letrero, ¿qué vas a hacer lavando pies? El señor llega y le dice en ese momento, te los dejas lavar, no tienes parte conmigo. Ahora, Pedro se puso descarado, porque no solo los pies, ahora todo el cuerpo, ¿no? Ya le puso el hombre de abusivo. Pero después de hacerlo, Jesús les dijo la razón por la cual él había lavado pies. Porque él dijo, si lo hice yo, ahora háganlo ustedes. No solamente lo que les toca, estar atentos a las necesidades del momento y es estar dispuestos a solucionar esas necesidades. Y esa debe ser la actitud del siervo, porque esa fue la actitud de Jesús. Estar atento a las necesidades y ser solución de las necesidades. Ahora, ¿cómo estás esperando tú servir? ¿Estás tú diciendo en qué puedes servir? ¿O estás atento a las necesidades de casa para decir en qué se me necesita? No solamente es yo que quiero, es en qué se me necesita. Porque de pronto, hoy se te necesita lavando pies. Y de pronto, el lavar pies es el camino que te va a llevar a llenar estadios. Pero si le dices no a lavar los pies, no eres digno de llenar estadios. No seas de los que ignoran las necesidades de aquello a lo que tú puedes ser la solución. Sé un siervo que siempre está dispuesto a servir en lo que se te necesite. Amén. Lo que nos lleva al tercer punto. La actitud de un siervo es que hace lo mejor con lo que tiene. Hace lo mejor con lo que tiene. O sea, no es acerca de lo que tiene que tener para poder hacerlo mejor. Es acerca de que lo que tiene lo usa de la mejor manera. Hace lo mejor con lo que tiene. Mira, una buena intención sin acción no sirve de nada. Una buena intención sin acción no sirve de nada. Si tú eres de los que ves una necesidad, te entristeces por la necesidad y no haces nada al respecto y te sientes bien como, ay no, tan lindo, yo estoy vivo porque me dio tristeza. Pero no hiciste nada. Eso no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Hay varios que tienen buenas intenciones pero que siempre buscan y encuentran la excusa para no hacer nada al respecto. Porque siempre están buscando las condiciones perfectas para orar. Y es mejor una acción sin perfección que la más perfecta intención sin acción. Y quiero volver a repetir eso para que lo entiendas. Es mejor una acción sin perfección que la más perfecta intención sin acción. ¿Lo vas entendiendo o no lo vas entendiendo? No busques excusas. Busca soluciones. No postergues más esperando las condiciones perfectas. Hazlas perfectas entrando ya en acción. La palabra nos dice en Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 Quien vigila el viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. Volvámoslo a leer. Dice quien vigila el viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo que no se logra nada esperando a las condiciones perfectas. Que no vas a lograr nada simplemente esperando que las condiciones sean perfectas. Que vas a lograr haciendo hoy lo mejor que puedas con lo que tienes hoy. Así es como vas a obtener. No esperando que las condiciones sean perfectas sino más bien haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes lo que nos lleva al cuarto punto. La actitud de un siervo o la que el Señor espera es que hagas todo con excelencia. Un buen siervo hace todo con excelencia. Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos dice Hagan lo que hagan Hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hagan o sea ya sea un gran trabajo o un trabajo muy sencillo trabajen de buena gana con una buena actitud como para el Señor y no como para nadie en este mundo. No importa el tamaño de la labor debe hacerse con excelencia porque es para Dios y la forma en la que tú sirves a Dios es la forma en que tú adoras a Dios o por lo menos él se evidencia si tú realmente es a él a quien tú adoras porque la forma en que tú haces las cosas dice para quien las estás haciendo. Ahora si tú eres el que las hace bien cuando tu jefe te está mirando pero mal cuando no te está mirando pues tú no lo haces para tu jefe no lo haces para Dios si es para Dios él siempre te está mirando por lo tanto tú eres una persona que todo lo hace con excelencia. Así que la forma en que tú haces dice para quien lo haces. Hazlo todo dando lo mejor de ti sin importar quién te esté mirando ni el tamaño del encargo porque sabes que Dios te está mirando y que todo lo que él te carga es importante para él. Amén. Un siervo de Dios todo hasta lo más mínimo lo tiene que hacer con excelencia. Es la forma como tú adoras a Dios. Dios te está mirando. Punto número cinco pero acá quiero retomar cuáles son los cuatro digamos nuevos que hemos visto. El primer punto ¿cuál es? Está siempre disponible para servir. Número dos ¿cuál es? Presta atención a las necesidades. Número tres hace lo mejor con lo que tiene. Número cuatro hace todo con excelencia. Número cinco es es fiel en no abandonar. Es fiel en no abandonar. Ese es un lema de nuestra iglesia. En nuestra iglesia decimos lo que comenzamos lo terminamos porque también la clave del éxito la clave del éxito es que tú no andas abandonando. La verdad es que el renunciar no es algo que tú haces es un hábito que tú adquieres. Una persona que anda renunciando es una persona que se la va a poner a renunciar ese va a andar de lado en lado. Pero una persona que no renuncia sino que es fiel en terminar lo que empieza ese es el que va a llegar lejos. Ese va a llegar a donde no llegan los que andan renunciando. Tristemente vivimos en un mundo que no conoce las palabras fidelidad y compromiso. Este mundo no conoce las palabras fidelidad y compromiso sino que es un mundo que se compromete para después incumplir. Y que arranca para dejar las cosas abandonadas y sin siquiera llegar a sentir remordimiento. Ese es el mundo donde vivimos por eso hay tanto divorcio porque no importa lo que te comprometiste en el altar si las cosas se ponen difíciles tú las abandonas. Oye pero es que tú prometiste que hasta que la muerte los separe que importa lo que yo prometí es un mundo que no conoce ni la fidelidad ni el compromiso que no importa lo que yo diga hoy yo lo puedo incumplir mañana el poder de la palabra no importa. Lo que tú estás diciendo no importa pero como hijos de Dios nosotros no podemos forar de esta manera porque Jesús nos dice que tú sí sea sí y no nos dice solamente que tus juramentos de hecho nos advierte nos dice dejen de jurar tan sencillo tan sencillo como que tú sí sea sí no hay necesidad de que tú bueno listo pero ocurre que usted sí lo va a cumplir no tú sí sea sí si usted se comprometió usted lo va a llevar a cabo porque la palabra de Dios dice que también el justo es el que cumple lo que promete aunque salga perjudicado en otras palabras el Señor nos dice sean imitadores del Padre sean imitadores de Dios porque Dios nunca cambia de parecer lo que Él promete Él lo cumple lo que Él dice Él lo hace tan es así que mira me encanta como en Mateo capítulo 24 versículo 35 Jesús lo dice Él dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán mira lo que nos está diciendo mire aunque el cielo y la tierra pasen lo que Dios prometió Él lo cumple porque si Dios lo dijo podrá pasar el cielo podrá pasar la tierra pero el Señor nunca incumple algo que Él promete el Señor jamás abandona una tarea que Él inició esa portarea eres tú Él no te va a abandonar Él ya arrancó la obra en ti Él va a seguir perfeccionándola todos los días pero un siervo de Dios debe ser un imitador de Dios por lo tanto un siervo de Dios termina lo que comienza persevera hasta el final cumple con su responsabilidad completa todos sus compromisos no trabaja a medias y es digno de confianza un siervo de Dios no cancela última obra lo estás oyendo no deja las cosas botadas y no abandona ante el desánimo hay muchos que justifican su falta de fidelidad de compromiso con lo que los demás están diciendo no yo si me comprometí pero es que Él pero es que Él pero es que Él es que yo te voy a decir tú no puedes justificar el tú no ser una persona fiel y una persona poco comprometida a lo que otros están diciendo la fidelidad y el compromiso de una persona se evidencian y se prueban cuando otros se están incumpliendo pero tú sigues cumpliendo que tu compromiso y tu fidelidad sean a Dios a lo que tú has prometido delante de Él punto número 6 la actitud de un siervo un siervo no busca exaltarse sino servir un siervo no busca exaltarse sino servir mira si tú eres un siervo que estás usando tu lugar de servicio para exaltarte tú dejaste de servir es algo que tiene por ejemplo que recordar todo el tiempo la alabanza estar en un lugar donde hay un spotlight donde la gente te está viendo donde las cámaras están puestas en ti las miradas están puestas en ti no es cuestión de coger la guitarra y verte bonito y es que yo soy el duro no en cualquier lugar donde el Señor te pone tú no estás para exaltarte sino para servir es un lugar de servicio nos damos cuenta que esto fue algo que en un momento perdieron los discípulos se les fue se desviaron completamente porque hay una oportunidad que nos dice que ellos venían Jesús iba más aparte de ellos y entre ellos empezaron a pelear y cuando empezaron a pelear peleaban era por cuál de ellos era el más importante cuál era el mayor en otras palabras no yo brillo más que tú no yo brillo más que tú no yo me voy a auto exaltar más no yo me voy a auto empezó a haber una pelea por auto exaltarse tristemente su servicio había dado un giro y en lugar de ellos buscar servir buscaron fue exaltación en el servicio reconocimiento el avance con respecto a los demás pon atención a esto si para tú servir bien necesitas que otros reconozcan tu servicio tú caíste en esa categoría si tú eres de los que te desmotivas cuando dejas de oír aplausos por parte de otros te desviaste dejaste de buscar servicio empezaste a buscar exaltación no es que ya no va a servir más ahí porque no valoran lo que yo estoy haciendo no me aplauden lo suficiente estás buscando en tu servicio en lugar de exaltación ahora también cuando tú empiezas a medirte con los demás vas a decir mira yo abandono mi ministerio porque yo llevo mucho tiempo haciendo esto en cambio a ese ya le dieron algo más importante a mí no entonces yo me voy porque a mí no me valoran quiere decir que tú estás buscando avance con respecto a los demás y que te desviaste un siervo no debe buscar auto exaltarse un siervo debe buscar servir un siervo no debe buscar un avance con respecto a los demás debe buscar qué servir así que cuando los discípulos estaban peleando entre ellos porque lastimosamente se habían desviado habían dejado de servir y habían empezado más bien a usar su servicio para auto exaltarse Jesús los llamó a cuentas en ese momento les dice en Marcos capítulo 9 versículo 35 si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos el servidor de todos en otra palabra deja de buscar la exaltación y empieza a buscar más bien el servicio ustedes no están acá para auto exaltarse sino están para servir a los demás recordemos que Jesús condenó esta actitud constantemente en los fariseos porque los fariseos estaban usando su posición para auto exaltarse y en Mateo capítulo 6 versículo 1 Jesús dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúan así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa un siervo de Dios no debe andar buscando ni la aprobación ni los aplausos porque su audiencia no son las personas sino de Dios de quien quieres oír los aplausos de Dios o de las personas mira Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice que busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios piénsalo con tu servicio que buscas con eso ganarte la aprobación humana o la de Dios piensan que procuro agradar a los demás si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo mira lo poderoso lo que está diciendo Pablo que si él empieza a buscar agradar a otros deja de servir a Cristo así que te voy a hacer una pregunta ¿eres siervo o eres celebridad? ¿qué estás buscando alcanzar en tu servicio? ser siervo o ser celebridad punto número 7 la actitud de un siervo un siervo se encarga de su responsabilidad sin estar mirando a los demás tú te encargas de lo tuyo a ti no te importa lo que esté haciendo el de al lado tú no eres juez del de al lado tú no eres supervisor de siervos no tú eres un siervo de Dios y la palabra de Dios nos advierte que quienes somos nosotros para estar llamando a cuentas o para andar juzgando el siervo de otro deja que Dios lo juzgue a él un siervo de Dios no se anda comparando un siendo de Dios un siervo de Dios no anda criticando un siervo de Dios no anda compitiendo con sus hermanos porque está muy ocupado sirviendo a Dios o tú te ocupas en servir a Dios o te ocupas en compararte en criticar y en competir un siervo inmaduro se compara un siervo maduro comparte y sirve es supremamente maduro estar mirando a los demás lo que los demás están haciendo lo que los demás están obteniendo además la competencia dentro del mismo cuerpo causa división mientras que el servicio mutuo produce unidad cada uno se debe encargar de cumplir con su propia función Galatas 5.26 nos dice no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidias unos a otros la vanidad que es buscar brillar en tu lugar de servicio estar por encima de los demás lo que lleva es a producir envidias irritaciones peleas divisiones recuerden la historia de Marta y de María nos dice la palabra de Dios que Jesús entró a la casa de Marta y María dos hermanas y cuando está en la casa de Marta y María Marta asume su posición de sierva entonces empieza en la cocina a ocuparse de todos sus quehaceres pero María en ese momento está ocupando su posición de hija entonces se pone a los pies de Jesús a escucharlo atentamente a todo lo que Jesús está diciendo Marta que está cumpliendo con su función de sierva en ese momento se voltea y mure y mira a María ella está sirviendo a Jesús pero mira a María y de pronto en un momento llega y dice oiga yo acá sudándola mientras que esa holgazana haya tirado a los pies de Jesús y empieza la crítica que tal esta holgazana que tal es que esa si no ayudas a coger ni un plato y en ese momento en vez de ella seguir sirviendo que se puso a hacer a criticar y a quejarse eso la hizo perder el fijarse en lo que María estaba haciendo le hizo perder su corazón de sierva andar mirando lo que otros están haciendo te hace perder tu corazón de siervo y más bien te hace desarrollar crítica y que nuestro trabajo no debe ser el de evaluar lo que otros están haciendo y lo que otros están haciendo no debe determinar como nosotros hacemos nuestro trabajo nuestro servicio hazlo todo para Dios dando lo mejor de ti también recordemos la historia de María que nos cuenta la palabra que antes de Jesús ser entregado ya cuando estaba pasando por sus días finales ella tomó un perfume que le pertenecía a ella bastante costoso quebró el frasco y lo derramó sobre Jesús cuando ella hizo este acto de servicio ella fue acusada de derroche y todos los que estaban alrededor empezaron a acusarla de un derroche pero Jesús dijo que esta era la perfecta adoración si María hubiera buscado compararse con los demás encontrar la aprobación en los demás ella hubiera sido una mala sierva y hubiera perdido la perfecta adoración pero cuando ella se enfocó en Jesús en lo que ella estaba llamada a hacer con Jesús en ese momento empezó a servir con la actitud correcta que sea Dios a quien tú sirves independiente de lo que puedan decir los demás quiero concluir con este versículo Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 nos dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús la actitud de ustedes mira lo que nos dice justamente la predicada de hoy es la actitud de un siervo y nos dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse deja ese versículo ahí quiero que pienses si tú alguna vez estás aferrado a tu apellido a tu profesión a tu pedigrí para no aceptar un servicio al cual Dios te está llamando puede sonar fuerte pedigrí pero es a lo que muchas veces nosotros nos apegamos porque Dios nos dice acá siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse él nunca dijo no a una oportunidad de servicio porque yo soy Dios no y continúa diciendo en el versículo 7 dice por el contrario se rebajó voluntariamente a él nadie lo tuvo que obligar voluntariamente se rebajó tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo ser cristianos es ser imitadores de Jesucristo y por eso el que no sirve lastimosamente no es a Jesús al que sigue esto puede ser algo que irrite y enoje a los que no sirven a los que llegan diciéndole no a los que llegan diciéndole no a su ministerio ¿cómo usted va a decir eso pastor? pero ser cristiano es ser un imitador de Jesús y Jesús se hizo siervo y nunca le dijo que no a una oportunidad de servir por lo tanto el que no sirve no es a Jesús al que sigue sino que sigue su propio ego sigue su propia agenda sigue sus propios intereses egoístas hoy el Señor te está invitando a que hagas de tu servicio tu oportunidad de ser como Él de parecerte a Él esto es live a full life área ministerial la actitud del siervo